avance informativo en tele santa fe noticias químicos jd estamos ubicados en la variante calle 11 número 502 santa fe de antioquia todo en un solo lugar ciudadana de frontino se contagió de kobe 19 estando en su casa así lo confirmó el alcalde de dicho municipio ella se tomó la prueba voluntariamente lleva dos meses encerrada en la casa si alguien la contagió fue alguien que visitó en la casa o que tuvo contacto con ella en la casa por eso es que yo les digo que es muy importante muchachos no solamente es responsable el que se queda en la casa sino el que sale a la calle aunque el mandatario pide calma también solicita a su comunidad evitar visitas y salir de sus casas o hacerlo solo cuando sea extremadamente necesario espere más información este domingo a la 1 y 30 de la tarde por tele santa fe noticias avance informativo en tele santa fe noticias